Desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, estamos hoy en contacto con Daniel Vallazari, Secretario General de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguayo NASPU, a propósito de las próximas elecciones que tendrán lugar para elegir a los directores del Banco de Previsión Social el 28 de noviembre y, en este caso, representantes de organizaciones sociales, jubilados y pensionistas más concretamente. Gracias por estos minutos, Vallazari. ¿Cuál es la situación que enfrenta el Banco de Previsión Social en estos momentos? Hoy, además, estamos justo en la jornada en que la Comisión de Expertos, que está trabajando en la reforma de la Seguridad Social entrega el informe final. Sería, luego de varias prórrogas, que se elevaría a consideración de la Presidencia y que no cuenta, según tengo entendido, con el voto favorable, justamente, de los representantes de las organizaciones sociales. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en un mes que el día 28 se realizan las elecciones para elegir los representantes sociales al directorio del BPS. Esto es un valor que nosotros le damos mucha importancia, puesto que esto fue introducido en la Constitución del 67 y recién en el 92, 25 años después, se pudo, digamos, efectivizar esa conquista lograda en aquella instancia. A partir de ahí, se inicia un proceso un proceso donde los candidatos presentados por nuestra organización, la UNASPU, que ahora cumple 30 años, el 5 de diciembre, han sido electos con el voto de los jubilados y los pensionistas. Y el sistema es que nuestra organización presenta al candidato, que lo elige en su interna, en nuestro caso, a través de instancias congresales y de votación secreta, de los candidatos presentada por cada una de las asociaciones. Entonces, nosotros, a pesar de la pandemia, esta vez también hicimos ese proceso. Participaron 90 asociaciones, digamos, que estaban habilitadas para hacerlo. Y, por lo tanto, pese a la pandemia, pudimos, a través de estos medios técnicos que hoy disponemos, como es en la plataforma Zoom, haber realizado una elección con votos secretos. Presentados allí los candidatos, hoy estamos en este proceso. El Banco de Previsión Social es un instrumento extraordinario que tenemos los uruguayos. Creemos que no siempre lo valoramos en su justa importancia, puesto que es un instrumento, es el Instituto de la Seguridad Social por Excelencia, es quien aplica según la interpretación que se hacen de todas las normas, sean estas de carácter legales o de tipo, digamos, de lo que son disposiciones del Poder Ejecutivo, que a veces la gente no sabe, por ejemplo, que se gestiona el 20% del PBI del Uruguay a través del BPS, que también a veces se cree que el BPS tiene potestades que no tiene y a veces se desconoce el papel que juega, el BPS, por ejemplo, no puede aumentar por su propia iniciativa y por su propia resolución, ajustar, aumentar la jubilación y las pensiones. En realidad esta es una conquista lograda en el año 89 en un plebiscito que las organizaciones que se estaban movilizando para generar lo que luego fue la Organización Nacional de Asociación de Jubilados y Pensionistas, la ONAPU, tuvieron la iniciativa de generar un plebiscito en el cual el 82% de los participantes en el mismo votaron porque se cambiara el sistema de ajuste de las jubilaciones y pensiones, puesto que hasta ese momento ello se hacía según la voluntad política del gobierno. En este caso se cambió eso porque la voluntad popular así lo determinó y se estableció que los ajustes no podían ser por debajo de lo que es el índice medio de salario de los trabajadores en actividad. Eso fue un cambio muy importante puesto que, como todos sabemos, los jubilados y los pensionistas no están en el trabajo, en la actividad, digamos, productiva y entonces tienen la desventaja para poder hacerse notar y hacer, en fin, la movilización, las luchas que se hacen por parte de los trabajadores en actividad. Entonces, hoy estamos en esta situación donde, por un lado, nosotros creemos que la presencia de los representantes sociales, tanto de los trabajadores en actividad, como de los jubilados y pensionistas, como de los empresarios, ha significado un cambio en calidad de todo lo que tiene que ver con la gestión. Se incorporaron nuevas miradas, nuevos pensamientos, nuevas experiencias. Una de los trabajadores en actividad, otra de los jubilados y pensionistas, es decir, los que ya habían trabajado y ahora cobraban una jubilación y una pensión. Y desde los empresarios, que son la otra pata de este sistema, que son los que aportan parte de lo que se realiza para el presupuesto del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social, que es bueno decirlo, que tiene dispuesta su financiación por disposición constitucional. Por lo tanto, cuando se dice que el BPS es un elemento que genera mucho déficit fiscal, eso es una interpretación incorrecta, pero que por otro lado, ya que se hace todo según lo que indica la Constitución de la República y las leyes vigentes para la financiación, creo que además, como ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos explicado, eso no se ajusta tampoco, mirando en términos reales de lo que es los dineros, que eso tampoco se aplica a algo real, sino que es algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, lo que hoy está en juego en esta elección es mucho más que una representación en el directorio de parte de los jubilados, de los pensionistas, de los trabajadores en actividad y de los propios empleadores. Acá está en juego un modelo de gestión de la seguridad social que tiene una inspiración en lo que es la Organización Internacional del Trabajo, en lo que tiene que ver con las prácticas a nivel internacional en lo que hace a la seguridad social. Con la pequeñez de nuestro país, con el Producto Bruto que se maneja, con su ubicación a nivel mundial, digamos, en qué parte del mundo estamos, el Uruguay es reconocido internacionalmente como un avanzado en la aplicación de las normas, por ejemplo, de la OIT, y es los trabajadores organizados y los jubilados y pensionistas que estamos permanentemente en intercomunicación con los sectores, digamos, tripartitos que funcionan a nivel internacional con todo lo que tiene que ver con la seguridad social, en una etapa que adquiere mucho mayor importancia, puesto que vivimos una época de cambios en lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al mundo del trabajo, que genera la robotización y otras formas de automatización de la economía y que genera cambios en el mundo del trabajo, en la cual aparece una renta que en muchos países se negocia en la negociación colectiva con los trabajadores y que en nuestro caso son excepcionales los gremios que han logrado negociar ese plus con la incorporación de las nuevas tecnologías, la robotización, en fin, y todas las demás formas que se aplican al mundo. Asistimos muchas veces a una aplicación de la automatización y de la eliminación de puestos de trabajo, digamos, azorados, porque no existe ninguna instancia de negociación y eso hace que la carrera en general reivindicativa de los trabajadores en actividad va en desventaja porque tienen un sobrepeso muy importante que tiene que ver con, digamos, los puestos de trabajo, que no son negociados hasta el mismo momento. Bueno, Lazari, le quería consultar, porque yo voy anotando algunas de las cosas que usted estaba diciendo y, por ejemplo, en un momento usted hacía notar que hay dos modelos de seguridad social. Aquí están enfrentados, decía, dos modelos. ¿Cuáles son esos dos modelos y cuál es el que defiende UNASPU? Bueno, UNASPU defiende un modelo que no es de UNASPU, que es de toda la historia del país, que siempre hemos tenido esa posición, que tiene que ver con un modelo intergeneracional, solidario. Traducido, ¿qué quiere decir eso? Que mientras que los trabajadores que están en edad de trabajar aportan a la seguridad social, los que ya trabajaron en otro momento y que aportaron para que otros cobraran seguridad social, para que estos segundos puedan cobrar. Y así sucesivamente las distintas generaciones de trabajadores hacen ese aporte solidario. Nosotros estamos en contra de la incorporación del lucro en la seguridad social. Nosotros entendemos que el papel de nosotros lo calificamos junto con las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental a la seguridad social, que por ese carácter que tiene no puede ser un elemento, digamos, que tenga que ver con el lucro, con la ganancia, con transformar esto en un negocio. Entonces hemos estado en contra de eso. Sin embargo, en la ley 16.713 del año 95, que fue la anterior reforma de la seguridad social que se realizó, la última, que está otra que está en proceso todavía, allí se introdujo la incorporación del capital del ahorro individual a través de la llamada AFAP, en la cual significa que es un negocio muy seguro, no hay negocio tan seguro como el que hacen las AFAP, puesto que, por ejemplo, se llevan el 50% del aporte de los trabajadores para la AFAP, es decir, los trabajadores pagan el 15% y el 7,5% van para la AFAP y el 7,5% va para el BPS. Con un agravante que el BPS está obligado a cobrar, es decir, a generar la recolección de los descuentos que se le hacen a los trabajadores, y transferírselos a la AFAP sin poderle cobrar ni un solo centavo, por ese engorroso y difícil y complejo trabajo que significa cobrarle al conjunto de los trabajadores el 7,5% de los trabajadores. A eso se agrega de que, por esa vía, también tenemos que, cuando se plantea como ahora, una reforma de la seguridad social solamente si se pone el foco en el BPS. Y entonces, algún ministro, alguna ministra, algún director de Planeamiento y Presupuestos dice que el BPS está quebrado para generar la idea de que otra vez el BPS pone en problemas al conjunto del país, de la sociedad, producto de una cosa terrible. Y entonces se tiene en cuenta solamente la parte financiera, si los números cierran. Y nosotros entendemos que la seguridad social debe ser el producto de una intensa negociación constante, permanente, que se debe llevar con estudios sistemáticos, funcionamiento de instancias que permitan ir midiendo cómo se van desarrollando los cambios en el mundo del trabajo y su influencia en la seguridad social. Entonces, esa es otra mirada. Nosotros decimos primero la gente. Hay quienes dicen no, primero que cierren los números. Algunos dicen que, por ejemplo, y con razón, hay una crisis como la de la pandemia, tenemos que darle seguro de paro a los trabajadores que están obligados a dejar de trabajar, como pasó el año pasado. A nosotros nos parece bárbaro. Y que estén en el seguro de paro. Ahora, porque el seguro de paro es el producto de la lucha de los trabajadores, no es el regalo de nadie. Es decir, acá en el Uruguay hay seguro de paro porque hubo lucha, hubo, en fin, instancias muy importantes. Ahora, claro, cuando se resuelve eso, no se dice dónde se va a sacar la plata para pagar. Hay un sector de la economía que entra en dificultades, sea por la pandemia, sea por otras razones. Y entonces lo primero que se hace es sacar leyes y disposiciones que exectúan el pago de los aportes a la seguridad social de tal y tal sector. Pero no se dice cómo se va a reemplazar ese dinero. No se dice que tenemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tasa de reemplazo, lo que vendría a ser la jubilación de cada persona, no se dice que tenemos un sistema absolutamente inequitativo y antidemocrático. Porque mientras que algunos, algunas integrantes del sistema, que no es solamente el BPS, reciben el 130% de promedio de, digamos, de tasa de reemplazo, en el BPS con 60 años de edad, 35 de trabajo, perdón, 60 de edad, 30 de trabajo, se recibe el 45%. El promedio de todo, de un conjunto de cajas, de un 58, 59% del promedio de tasa de reemplazo. La caja militar, los sectores de la oficialdad, tienen una tasa de reemplazo de promedio 130%. Si nosotros vemos, por ejemplo, de que hay inequidades muy importantes que tienen que ver con otros aspectos de la seguridad social, como es la tasa, como es la edad para jubilarse, en el sector de la caja militar, la edad en promedio de 49 años, que los oficial da. Por el contrario, en el sector de los trabajadores del BPS, que están en el BPS, es 30, 60 años. Y ahora se plantea en la reforma, como condición a cualquier reforma, aumentar la edad para jubilarse, cosa que no estamos de acuerdo. Entendemos que hay que estudiar el conjunto, hay que introducir muchos cambios en todo el sistema de seguridad social, incorporando todas las cajas que integran el sistema, y no solamente uno de los integrantes del sistema, que si bien es el más numeroso en cuanto a cuántas prestaciones paga, cuántos afiliados tiene, etcétera, hay un conjunto de integrantes del sistema que es la caja profesional, la caja notarial, la caja bancaria, la caja policial, la caja militar, y el BPS. Es decir, que entendemos que hay que ver todo el conjunto, sin dejar de desconocer, que el mundo del trabajo es muy complejo, y que hay distintas situaciones que obligan a que haya ciertas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, una persona que trabaja en un trabajo insalubre, trabaja tres horas, tres años, y se le reconoce el cuatro para la fibrilación. Y así sucesivamente. Y esas son las cosas con las cuales no estamos de acuerdo con ese diagnóstico de lo que ha pasado desde el año 95 hasta la fe. Y eso es lo que está ocurriendo en la comisión en este momento que, por ejemplo, con temas como estos no estamos de acuerdo y por lo tanto ya votamos el diagnóstico en contra de lo que la mayoría impuso y ahora, en el día de hoy, estamos votando también en contra de estas propuestas que se hacen para reformar porque la propuesta introduce cambios muy negativos, no solamente para los jubilados y los pensionistas, sino que muy particularmente para los trabajadores en actividad y en particular para aquellos que están cercanos a la edad de jubilarse. Además, con un sistema que ha demostrado fracasar como el de la AFAP, eso no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos, ahora se propone a ser obligatorio para todos los trabajadores de estar afiliados. Entonces, estas cosas son las que están en la campaña electoral, digamos, están reflejando, o sea, allí hay una voz de los jubilados y pensionistas que están permanentemente oregando por una forma de entender y de aplicar lo que es la reforma de la seguridad social. Valdazar, y muchísimas gracias por estos minutos para el portal de la situación de la prensa y bueno, vamos a seguir de cerca cómo es este proceso, cómo desemboca entonces en el 28 de noviembre y luego estaremos nuevamente abordando esta temática. Lo agradezco, soy yo por esta posibilidad y seguiremos como tú dices en contacto.